La investigación en artes es la posibilidad de conocer nuestra sociedad a través de otros elementos que tienen que ver con lo sensible, con los afectos, con lo emotivo, con la contemplación de la belleza, con el disfrute de los sentidos y que no siempre pasan por la cabeza. Otra manera de conocer el mundo.